¡Hola a todos! ¡Miren allá abajo! ¡Son los amigos de Zeg! ¡Los dinosaurios! ¡Oh, no! ¡Esa roca está a punto de caer, Zeg! ¡Sígueme, Zeg! ¡Es hora de ser robots! ¡Fuerza de robots! ¡Oh! ¡Algo andar mal! ¡Bebé es no saber cómo llegar a casa! ¡Súbanse, tiranosaurios, bebés! ¡Los llevaremos a casa con la fuerza de... ¡Robo! ¡Fuerza de robots! Diseñados para ser increíbles Con la mejor tecnología Procesamos muchos datos Con el sistema de circuitos ¡Es hora de la acción! ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¡Háganoslo! ¡Fuerza de robots! ¡Robot, sí! ¡Tenemos la fuerza de robots! ¡Por eso que tenemos la fuerza de... ¡Robot, sí! ¡Fuerza de robots! ¡Sí! ¡Fuerza de robots! ¡Muy bien! ¡No se alejen, bebés! ¡Vamos a... ¿Bebés? ¿Dónde están? ¡Miren! ¡Pero la manzana en ese árbol está floja y se va a caer! ¡Bebés! ¡Cuidado! ¡Tranquilos, tiranosaurios, bebés! ¡Fuerza de robots! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tres naranjas gigantes se cayeron de ese árbol! ¡Y ahora una más! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Oh, oh! ¡Ahí viene un coco gigante! ¡Y ahí vienen dos más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Woohoo! ¡Por aquí, tiranosaurios, bebés! ¡Ahí viene un poco de la vida! ¡Ahí viene un poco de la vida! ¡Guau! ¡Cristales gigantes cayendo del techo! ¡Cuidado! ¡Es hora de usar el modo robot corredor! ¡Ahí viene un poco de la vida! ¡Por aquí! ¡Sujétense, bebés! ¡Y acá se salimos de la cueva! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Este pantano está lleno de burbujas! ¡Uuuh! ¡Sé querer mostrar a bebés! ¡Ellos gustan burbujas! ¡Miren, bebés! ¿Bebés? ¡Bebés! ¡Empacaduras! ¡Se quedaron dormidos encima de esas burbujas! ¡Y ahora se van flotando! ¡Saltar adelante! ¡Saltar a la izquierda! ¡Saltar adelante! ¡Y detenerse! ¡Saltar derecha! ¡Saltar derecha! ¡Saltar derecha! ¡Saltar derecha! ¡Y detenerse! ¡Allá está la roca T-Rex! ¡Bebés! ¡Ya casi llegan a casa! ¡Podemos volar hasta allá en esta burbuja usando super velocidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, bebés están muy contentos! ¡Ya están en casa! ¡Nunca los olvidaremos! ¡Qué quiero! ¡Oh!